Hola y salud muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este sábado 7 de mayo a las 3 y 30 en la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético correspondiente a la fecha 13 del torneo apertura de la Liga 1 Betson 2022, el escenario es en el Estadio Monumental de Ate, esperemos que hagan un excelente partido y conseguir un valioso triunfo como locales, así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Hidaleu, muchas gracias. 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 Gracias.